Colinda Con razón me decía en el día limón y yo dije ¡Ajá! Labria, alcaldesa Sí, díganse con mayor razón aquí en Obregón hay compañeros inclusive que han hecho un trabajo importante en esta zona Sí, pero siempre hay razones para decir que es que tal es que tal yo sé que complico mucho las reuniones porque todos los días a las 6 de la tarde hago mi video charla ayer venía los ángeles entonces la hice casi a la una y media de la mañana pero trato de ser constante y puntual y eso complica mucho las reuniones pero bueno, ya quedó esa reunión que tengo con todo a través de las redes sociales que es tan importante ahorita vengo de una entrevista con López Oria había alguien que decía ¡No! No, sí, que bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no dijo eso como decía mi abuelita por eso se hacen los chismes dijo que hay gente que no iría que hay gente que no iría pero que yo iba a estar hoy porque ayer invitó a una joven de un gran polo que hizo un análisis de mi firma y tal este no, estuve ahí estuvo yo voy a todos lados ahí a lo menos que no miren Sí, por ejemplo este de Peco de Atamaraqui no tiene sentido es un miserable pero hoy me comenté ahí con López Oria me decía ¿En serio? No, pero tipo fíjense ahora que me contactó para que pueda entrevistar le dije ¿Pero a qué hora? Entonces me dijo ¿De veras no sabes? Pues no, no sé ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora de una a tres o de una a tres y media en Radio Fórmula treinta que ya lo cumplió? Entonces más allá de las diferencias que tenemos que son todas este es un espacio que escucha un sector de la población y hay que llegar con el mensaje y ahí yo refrendí lo que dígense él también ha dicho porque él te dice a la derecha que no sirve para nada y efectivamente no sirve para nada la oposición no está perdida no tiene ninguna posibilidad de ganarnos a menos que nosotros hiciéramos trescientas pendejas a la zona que somos sociedad o que nosotros nos empeñamos la unidad la unidad es fundamental superar todo sectarismo la unidad del pueblo la unidad del movimiento la unidad de los partidos del movimiento porque efectivamente estas cosas que pasaron aquí en el teje del territorio yo les sigo diciendo que es más que una ciudad es terrible tenemos que recuperar tenemos que ser el sereno pero a ver que nos hagan trampa gobernando nosotros a cabrón eso no tiene justificación no tenemos que ganar de manera avasalladora y Salinas era muy tramposo y Teña era muy tramposo y Juan de la Chica son muy tramposos y siguen ahí siguen de tramposos y de pulebras y además ya se unieron todos nosotros no podemos justificar es que es que nos hicieron si el compañero presidente trae el 80% del apoyo popular un chingazo no se apetece no 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 hay justificación sabes que meternos abajo al trabajo con la gente y dice mira mira lo que pasó cuando están haciendo berrinche de abrirle la puerta a estos culebras porque además a mi cuando me dijeron que el PRI y el PAN iban a ir juntos yo les decía que hacían el amor en los curitos y ahora ya se casaron por mi iglesia y por el civil y el PRD le levantó la cola el vestido de novia y aquí no se va a decir es terrible lo que está pasando es terrible el PRD esté apoyando a sus asesinos a sus capresores es el colmo de la desmemoria pero estando desesperados que se tuvieron que unir todos financiados por la embajada de Estados Unidos ya lo reconoció la embajada ellos dicen que no están financiando a los partidos lo están financiando al señorito X y uno es el que hizo la alianza PRI-PANTERRA y por lo tanto de la embajada de Estados Unidos entonces nosotros no estamos esperando no estamos enfrentando a estos imútiles no estamos enfrentando al poder económico del país internacional que no se conforman conseguir ganando un chingo porque les va muy bien cuando empezó el gobierno el compañero presidente eran 16 personas que tenían 143 mil millones de dólares fíjense fíjense lo que digo 143 mil millones de dólares fíjense fíjense no son no son políticos son empresarios no están salinas ahí no están cedidos ahí no estos son los que son los obligarcas del país es Lima en la casa que son los que se han beneficiado hoy son 15 y tienen 161 mil 300 millones aumentó casi 20% de su fortuna y les da rabia que demos apoyo a los adultos mayores y les da rabia que apoyemos a los pobres y les da rabia los apoyos sociales y a la gente los derechos constitucionales son chingas de hogar y se está yendo muy bien miren miles de millones de dólares yo veo que no quiero olvidar de lo que significa porque es como no lo hemos visto Carlos Lurio gana 35 millones de pesos al año no miles de millones de dólares 35 millones de pesos al año yo como diputado gobernador pagan 74 mil me llevaría 39 años de mi vida como diputado para poder reunir 35 millones de pesos échenle número cuántas vidas necesitarían ustedes si creen en la reencarnación para reunir 35 millones son chingaderas ahora miles de millones de dólares que haya niños niñas trabajando que haya adultos mayores o niños niñas en situación de cambio que todavía una parte muy importante de nuestro pueblo no como tres veces al día mientras las grandes empresas se les condonan todos los el IVA los impuestos nos descuentan los impuestos a mi no me preguntan si quiero pagar impuestos ya llega 30% eso es pagar impuestos seguro social este ahorro no yo no no si ese juego este ahorro dos de la venta y de la venta dos y se lo checaran estos cabrones que tienen miles de millones de dólares no quieren pagar impuestos les pagábamos todo no puede ser no puede ser o que socialismo o que socialismo o que socialismo ahora uno de la rea la rea creo que es el segundo hombre más rico de México y de los barrancos del mundo tiene igual miles de millones de dólares díganse Serigio privatizó los perrocarregos y le dijeron dijo que iban a ser los más modernos del mundo son tan modernos que son invisibles no existen los perrocaros de la rea ese cabrón de la rea le revendió a Kansas City el rey como no en parte hizo el super negocio Serigio que privatizó los perrocarregos ese es el grado de Kansas City el rey está en el consejo de la rea y ahora que se construye el tren de misma que es el proyecto más importante económicamente más que el del duro porque el ismo va a conectar a los dos océanos que hace el canal de Panamá y lo puede hacer de manera más económica y fácil entonces va a traer una inversión importante y dentro de lo que se privatizó en los perrocarregos a la rea que dieron 100 kilómetros ahí de la vía que hay en esa zona entonces el gobierno dijo que la necesitaba vamos a hacer un acuerdo si pueden ser vías paralelas para que tú el estado esté ya lamentado es que eran 9500 millones de pesos por algo que a él no le costó nada porque eso es de pueblo lo que Serigio hizo fue concesionar porque eso no lo puede no es no es su propiedad se lo dio para que lo trabajara y creen 9500 millones esto es el gobierno hay 1500 millones por algo que es una concesión que es del pueblo entonces como se puso pesado pues el compañero presidente lo intervino temporalmente no hay una expropiación pero si hubiese una expropiación que ahora sí que a todas las personas que aquí estamos cuando vimos a la primera nos decían que la expropiación petroviaria que quechicón que un acto nacionalista que gana el general Lázaro Cárdenas y compramos nuestra monografía y ahora resulta que la expropiación es algo malo pues no es poner el interés general por encima del interés de una persona quiere decir que te van a quitar tu casa y para que chicas queremos la casa de la gente que te van a quitar tu carro y para que queremos el carro de la gente era como en 2006 cuando espantaron a la gente de que no votaran o López Obrador que era un peligro para México porque les iba a quitar la casa les iba a quitar el carro no sabes por qué no estás ¿tenías casa? no ¿tenías carro? no ¿tenías que chicas que iban a quitar? de que me quitaron lo que no tenían ya la gente les daban el coco con estas cosas no no hay expropiación la expropiación es una figura legal es una figura legítima es una figura constitucional ni siquiera el gobierno de Estados Unidos la discute cuando se firmaron los acuerdos de lo que hay gente que dice me hace dar es de eso fue lo que Estados Unidos quería era que no se aplicara hacia atrás la constitución porque ellos querían seguir teniendo nuestro petróleo y en la constitución del 17 recuperar el petróleo para el pueblo y fue letra muerta hasta 1938 que se expropió a las empresas extranjeras y en esa parte de la discusión el otro tema que Estados Unidos discutía eran las expropiaciones pues se reportieron tierras o el reparto que perdió al pueblo entonces lo que Estados Unidos decía era expropiación es legítima nosotros no lo discutimos si ustedes toman una decisión de esa naturaleza es una decisión soberana lo único que nosotros les pedimos es que pague expropiación que eso está contemplado en la ley y que sea dinero porque nuestro gobierno pagaba cojurros que rendían 5% de interés anual que en 1920 era muy grande rendimiento ¿no? y el otro tema era la discusión de cuánto valía lo que se expropiaba porque estos grandes grandes terratenientes pagan impuestos por una cantidad diciendo que su empresa o su tierra vale tanto y luego quieren que se la pagues al nivel comercial cuando no pagaran impuestos por ese valor y se hacen las discusiones con el gobierno de Estados Unidos entonces hoy que están intrigando que el compañero presidente quiere convertir en Cuba y en Venezuela y que está expropiando pues no está expropiando pero si estuviera expropiando sería legítimo porque están recuperando lo que es del pueblo yo lo he dicho he insistido el compañero presidente dice ganemos dos tercios en 2024 para hacer las reformas constitucionales que necesita el país hizo el 5 de febrero en la Universidad de la Constitución una lista larga de todo lo que aún queda por resolver que es mucho yo digo no está peleado pero yo digo que mejor hagamos una asamblea constituyente ¿qué es eso? una asamblea de pueblo elegidas mujeres y hombres trabajadores trabajadoras campesinos campesinas de la diversidad jóvenes estudiantes profesionistas profesores empresarios comerciantes todo artistas todo el espectro de la población y discutan una reforma a la constitución y repeteren todo lo que es el pueblo puertos aeropuertos carreteras planes minerales ferrocarriles agua bosques telecomunicaciones sol viento todo se ponga a servicio a nuestro pueblo no le vamos a quitar no le vamos a quitar solo vamos a recuperar lo que es el pueblo para ponerlo a servicio al pueblo y hagamos otro poder judicial porque ese pinche poder conciera 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 está conciera hasta la minuta tenemos que hacer otro no hay justicia para el pueblo si no hay justicia para el presidente si no hay justicia para el poder legislativo se pasan por encima todos estos cabrones que además no nos eligió el pueblo a los legisladores y legisladoras nos eligió el pueblo el compañero presidente nos eligió el pueblo y ahora que dice el compañero presidente que nos elige el pueblo dicen que el pueblo no sabe y como no va a saber si elige lo más importante que es el presidente como no va a elegir un juez pedón si no va a saltar o sea eso es absurdo que puede lo más puede lo menos si es el pueblo es la hora del pueblo es el pueblo el pueblo es el pueblo es el pueblo es el pueblo es el pueblo pero ya está muy mal lejos y por la candidatura del movimiento que es el pueblo es el pueblo el pueblo es el pueblo es el pueblo es el pueblo porque además quien sea la candidata o el candidato el movimiento va a ser presidente de la república hombre nuestro movimiento es muy poderoso es muy fuerte da 80% respaldo para un presidente si lo ganan también yo creo que la vamos a mantener este les vamos a ganar les vamos a ganar el estado de México en cuatro sí sí lo que nos hemos comunicado en Puerto Rico vamos a dividirnos es un error lo irían hacían un esfuerzo pero yo no les digo voluntad y en 2024 vamos a ganar vamos a ganar la presidencia de la república moroña presidente Yo ya admito, claro que te quiero tener el reto, compañero presidente López Obrador, ya dije. Y la verdad es que Dicicio Cepeda Patterson, que es un pego de esta serie, es un buen plan de sesión. Y él dice, no, Monreal y Noamia no están en el aula como de los presidentes. Ah, es Claudia o es Marcelo. No. Y entonces yo, estamos muy bien, decían. Y ya te elegimos. El pueblo decide. Tiene honor y tiene omisión. ¡Noroña es pueblo!